Carnales, estamos otra vez aquí en el canal, estamos allá un güey arriba está hablando y pues estamos ahorita con Fernanda. Fernando, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias, todo muy, muy, muy bien, emocionados por este evento. Cuéntanos, ¿cómo se llama el evento para la banda que lo va a ver esto? El evento se llama Expo Compartiendo Arte, en esta ocasión pues obviamente va enfocada al tatuaje, como pueden ver. Sí, la verdad un pendejo, hace rato escuché que por ahí atrás que decía que el graffiti, güey, porque escuchó HP, dijo es el graffiti. Estamos con nuestro buen amigo Stick Tattoo, como siempre. Oli Crayoli. Oli Crayoli, pueblito homosexual. Cuéntanos, ¿qué es lo que pueden encontrar con ustedes? Obviamente este evento ya lo van a ver grabado, pero ¿qué es lo que se pudo vivir aquí? Bueno, el estudio donde yo trabajo se llama Trinchera Tattoo, que es el que está organizando este evento. Y pues bueno, encontramos a más de 100 exponentes del tatuaje, tanto de la ciudad, de la república y de los alrededores del Estado de México. También tenemos supplies, chicos que hacen playeras para que el próximo año, si gustan, se puedan dar una vueltecita, ¿no? Pero hoy tenemos todo eso. La neta, ¿están bien vergas tus tatuajes en las, pues en los mejillas? Por favor, ¿se la acercas? Ve, carnal. Qué hermoso. Oye, ¿por qué volteabas a otro lado, carnal? Los tatuajes fue lo último que vi, güey. Sí, sí, sí. No, se ve muy chido, la neta. Pues cuéntanos, dinos, guíanos, ¿quiénes más están? ¿Quiénes estuvieron? ¿Quiénes están aquí? Pues tenemos diferentes exponentes, como Walexis, un gran exponente del black and grey. Tenemos a un chico que se llama Shock Ass, que está haciendo un estilo huichol, con ese tejido. La verdad, así cosas bien, bien padres. Tenemos desde exponentes de black and grey, neotradicional, full color. O sea, de verdad, abarcamos casi todas las categorías. ¿Tú nos puedes decir con quién nos podemos tatuar en este aspecto? Claro que sí, que el estilo que gusten, yo sé con quién pueden ir. ¿Y tus redes, cuáles son? Sí, estamos como Expo Compartiendo Arte, Instagram y Facebook. Ahí pueden checar también a los exponentes que estuvieron en el evento, bueno, los que nos están acompañando. Pueden checar sus redes sociales y pues si les gusta algo, directamente contactar al artista. ¿Y para la banda que pregunta si tienes OnlyFans? Pronto, próximamente. Síganme en guión bajo Feralba. Exacto. Carnal, pues dime, dime qué hay que hacer, hermano, qué hay que hacer. Pues si quieren ver sus ojos de cerca, síganla en sus redes sociales y próximamente su OnlyFans. Y bueno, aparte de todo este show, ahorita estamos presenciando que son como el punto de la premiación hacia los mejores tatuadores. ¿O hacia qué se les está dando el premio? Vamos a, son siete categorías. Ah, no, 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 pero ahorita, ahorita llamaron a Robin, ahorita está Big Boss, ahorita pasó otro maestro. ¿Cuál es el premio que les están dando ahorita? Estamos haciendo ciertas menciones honoríficas por trayectoria, por cierta carrera, pues a personas que justamente han hecho ciertas influencias en el medio del tatuaje. Entonces creemos que son merecedores de un reconocimiento y pues también los reconocimientos son hechos por un escultor de Chimalhuacán. Previamente lo vamos a tener aquí abajito porque se merecen los derechos de esta escultura que ahorita mismo, bueno, o en un ratito más vamos a poner ahí para que vean de qué lado rosa la mariconera o más bien la máquina. Yo vengo preparado, güey, mira, como siempre. Ustedes hacen una mención, por ejemplo, aprovechando el cartel, a nuestros patrocinadores que nos echaron la verdad mucho la mano. Jim Carin que es uno de ellos, lo mejor para el tatuaje, tanto por el cuidado como para el proceso. También Máquina Sin Odio, Vida Juida que es también de playera, Langers, entonces tenemos diferentes patrocinadores que la verdad nos echaron la mano bien chido en el evento. Ahorita vamos a pasar con todos ellos, un saludo a mi carnal Carlos de Sin Odio, ahorita vamos con los de Incarin y mi carnal El Rata, Vida Juida, ahorita lo topo allá, ahorita vamos con todos. Abuelo, pues vamos a darle un ratito, vamos a ver qué hay, vamos a que nos enseñe un saludo. Bueno carnal, pues estamos aquí, ¿qué es lo que ustedes hacen? Cuéntenos. Bueno, nosotros somos el Matadero Social Club, somos un estudio especializado en la perforación y en lo que es la modificación corporal. Nosotros únicamente trabajamos con un material de muy buena calidad que es el titanio y pues en caso de expansores y todo, pues el borosilicato. Vemos que también hacen titanio para mi titán, ¿nos puedes explicar cómo es el procedimiento? ¿Cómo, perdón? ¿Y yo qué? El titanio para mi titán. No, pues esto es súper fácil, o sea realmente es como que creen que todo es muy doloroso, pero no, o sea se hacen cortes. Nosotros manejamos dos tipos de material que es como una especie de silicón y pues el borosilicato también. O sea realmente es un procedimiento muy rápido, lo llegamos a hacer como en 40, 30 minutos aproximadamente. Es un corte, se hace como una pequeña bolsita para meter los implantes, se sutura y hasta ahí. Pues es como lo que tiene el babo. Sí, eso mismo, pero nosotros las hacemos más bonitos. Sí, o sea la del babo está fea, yo la verdad no la he visto. Yo sí la vi. No, es que bueno, o sea, a mí me gusta, te encantó, te encantó. Estaría te chateado. ¿Tú has visto la del babo? Sí, sí la tuve. Sí la tuve, ¿escuchaste el güey? Ella dijo sí la tuve. Gracias, dígale, gracias de verlo, porque nada estético. Es lo que dice ella que ya puede ser que su pene se vea estético, carnales si quieren que su pene se vea así. ¡Háganse agua estético! Algo que se antoje, ¿no? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Pues sí, y es que hay variedad, o sea, realmente en todo esto hay una variedad. Tenemos costillares, podemos hacer un proyecto y todo que realmente luzca, ¿no? ¿Quién es la persona más famosa que le has hecho algo así? Realmente el que ha hecho cosas más, 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 más grandes es mi jefe, Adán Gaona. Ahorita no vino, nos abandonó. Si ves esto, Adán, te pasas de lanza y él es como el que lleva más trayectoria y así como decirte quién ha sido la persona más famosa, no lo puedo decir yo. Ah, lo tiene que decir directamente. Pero sí ha hecho a famosos. Sí. Es Dick, te dije, güey. No mames, güey, el mío está como esa madre parada, así. ¿Para qué? ¿Te lo puedo agarrar? Con más razón, güey. Sí, como con esto hago del baño, como con esta medida. Es medio fashion. Sí, cabrón, está muy chida tu chamba. Sí, chida también. Ay, pillo. Lo sé, lo sé. ¿Te harías tú algo así similar? ¿Mane? ¿Te harías tú algo similar? No, así. No, porque no tengo pues el de allá, ¿no? ¿Te harías algo similar? Sí. ¿Cuántos putazos lleva? Están acumulables. Están acumulables. Yo me rebeñé algo así como esto negro. ¿Dónde está Carlos? En lo personal no. No. Me da muchos nervios. Yo realizo perforaciones, pero que me hagan el procedimiento, la verdad, me pone muy de nervios. Entonces, no muchas gracias. Así está bien. ¿Tú qué consideras de ese tipo? ¿Tú no lo tienes? ¿Mane? ¿Tú no lo tienes? No, ninguna de esas. ¿Qué opinión lo das? No sé, se ven chidas, pero todavía me falta para hacerlo. ¿Le falta barrio? No sé, es que bueno, no he experimentado, entonces sí, bueno, no lo sé, ¿qué tal si me duele? Y se vea chillona, no parece. Es como cuando te pellizcas el huevo con el cipero. ¿Cierre, no? Es lo mismo, mira. Muchísimas gracias. ¿Cómo los encuentran en redes? Nosotros, bueno, yo aparezco como Ciris Huesos, aparezco como Ciris Huesos y el estudio es el Matadero Social Club. Tarnales, pues ya saben si se quieren hacer algo bonito, pueden venir con las chicas que son el Matadero, muy chingona la banda. Vamos a seguir Steve, porque pues la neta yo quiero hacerme algo ahí en el pito. Seguimos aquí haciendo esta marcha. Bueno, a ver, cuéntanos quiénes son, carnal. Séptima tinta, son de Chalco, ¿sí o qué? Sí. Pura pandilla talentosa, pura pandilla de talentosa. Vean, nada más, ahorita vamos pieza por pieza de cada uno de estos compas. Séptima tinta, rifa. ¿Chalco? Sí, Valle de Chalco. No, no lo puedo creer, carnal. Rifa, papi. Está muy cabrón. Del Puente Blanco a Rufo. Del Puente Blanco a Rufo. ¿Mande? ¿Cuánto tiempo has llevado en esa pieza? Pues hoy es el segundo día, ayer tardé como unas 7 horas aproximadamente y ahorita llevo unas 6, yo creo, casi 14. ¿Vas a participar o...? Sí, voy a participar en nuevas tendencias. ¿Sabes que Stick va a participar y que dice que tu tatuaje nada más no? Chale, ah. Ni lo conozco, ni lo topo. Ni lo topo, ¿quién es ese güey? ¿Qué? No es cierto. O sea, ya hace unos segundos iba a preguntar si tu clienta ya se vea... Bueno, ya estaba inconsciente, pero no, ya se río y ya. Entonces ya. Ahí anda, está viva todavía. ¿Qué puedes decir tus redes sociales para que la banda te siga? En Facebook aparezco como maespaciochine y en Instagram como machine también con guiones bajos intermedios. En machine. Tatuja. Gente talentosa de Chalco. De Chalco para el mundo, güey. Chalco es un pueblo muy grande y peligroso. Obviamente tienen que saber usar las navajas, ¿no? La está usando, papi. Es una Magnum la que trae en la mano. Está muy chingona. Te dejamos que trabajes. Vamos a ir con la demás bandita. Con permiso. La neta, tu trabajo ya lo vimos desde hace rato. Está bien chingón, güey. Gracias, bro. Muchas gracias. Después de que termine, ¿te la podemos chupar entre todos? Claro que sí. Nada más hagan cola y con gusto, ¿eh? No, ya la traemos. Ya la traemos. Ya la traemos. A ver, préstame. Pues eso va incluido con la chupada. Carnal. Cuéntanos, ¿cómo están tus redes para que la banda te siga? Aparezco en Instagram como el-cash con K, guión bajo y NK. ¿De dónde vienes? De Valle de Chalco. Valle de Champion. Dijo, aparezco. Entonces, en la nota roja también apareces con él. También, güey. De Chalco, güey. Ese es ahí que te dice. También, güey. No mames, cabrón. Ese güey hace rato se aventó una broma, güey. De que todos los de Valle de Chalco o Chalco, güey, usan, güey, navaja. ¿Tú sabes usar navaja? Claro que sí, güey. ¿De cuál, güey? Machete, güey. ¿Cuál navaja, güey? No, no, me lo estoy diciendo, güey. A huevo. Saca el machetote para atravesarte. ¿Qué pedo, qué pedo? La séptima tinta. La séptima tinta representa. La gente está bien verga su trabajo. ¿Cita o tienes estudio? Este, estudio. ¿Estudias? ¿Qué estudias? Estudio. No, está muy chingón, hermano. Gracias, güey. Si quiero algo así de realismo y no lo puedes hacer, no sé, en una parte muy sensible del cuerpo. Sí, carnal, sí se puede. El chiste es que alcance tu lienzo, ¿no? Más que tenga los huevos para hacértelo. Hay que hacérnoslo. ¿Tú cuántos tienes, amigo? No, pues, ardos nomás. No, nomás en el brazo. Dice, ahí nomás está bien. ¿Duele o no duele la neta de huevos? Duele con madre, duele con madre la neta, sí. Hazte un tatuaje, güey. No hay pedo, no duele nada. Ya la tecnología ha avanzado un buen chingo en él. No, no, sí te sigue doliéndola. Piezas así, chonchas, sí, duelen chido. Pues, carnal, te dejamos que chambese, hermano. ¿Qué va, bro? Hay que echarle los kilos. Gracias, güey. Te amo. ¿Cómo te llamas, amiga? Hola, Mayrani Vidales. ¿Cuál es el estudio? También es el mismo, ¿verdad? Ajá, séptima tinta. Sí, nos pueden encontrar como séptima tinta. No manches, te quedó bien chingón tu puerquito. Está bien verga, el señor de las obras, sí, está muy chingón. ¿En qué categoría vas a entrar? Nuevas tendencias, a ver cómo nos va. Está bien verga, Mayrani. ¿Se puede tocar? Un manazo. ¿No me puede tocar? Está bien bonito. Está muy chido, ¿eh? La neta sí. Te arribaste muy cabrón. ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Qué era uno así? Pues desde ayer, cinco horas y hoy nos hicimos como... No mames, su lienzo está bien pasado de verga. Ese hermano también que trae la víbora está bien chingón, güey. No mames, está bien verga su lienzo, ¿ves? Güey, hasta le hizo pelos de verdad. Muchísimas gracias, pues mucha suerte. Sí, a ver cómo nos va. ¿Cuáles son tus redes? ¿Cuáles son tus redes? Estoy como Mayrani Vidales en Facebook y en Instagram. Gracias. Gracias, güey. Aquí son bien tramposos, andan copiando, güey, ve. Ah, no mames. Güey, ¿qué pedo con tu acordeón? Carnal, estamos chicos. Ah, güey, como debe decir, carnal. Sí, somos verga. ¿Cuánto tiempo llevas? De sesión llevamos cuatro o cinco horas y ayer nos aventamos ocho, trece horas. Está bien, también dice eso de ahí abajo, güey. Está bien, mira. Está bien hermoso él. Ah, te pate. No, güey, tú luego, luego de pulo. Es que también especifica, güey. También, güey, también. Güey, no mames. Mira, modelo, ¿ve? ¿Para qué lado, güey? No mames, velo, güey, completo. ¿Qué pedo con toda esta pieza, mira? Velo, halló, güey. No mames. Está bien verga, papi. Muy, muy, muy bien realizado. Este es un Black and Great. Está muy verga. ¡Séptima tinta! La séptima gang. Déjame decirte que eres la Ria Tatui. Está bien verga, güey. Está muy chido. Ahí andamos. A la orden para el de Torred. Gracias, carnal. Nos vemos que es loco. Hola, mi nombre es Cyclone y vengo representando a séptima tinta de Valle de Chalco. La neta, estás bien cabrón, hermano. No mames, o sea, era nada más un tatuaje, güey. No hacerle una pinche Mona Lisa. Pues es que hay que venir a mostrar lo que se trae, ¿no? Con toda la banda. Hay más nivel aquí, pero también para que vean que en Valle también hay calidad. En exclusiva. Dice que hay más nivel, pero que están por la verga. Está muy cabrón, güey. Tulienzo también está bien perro. ¿Tú has hecho todos ahí, güey? La mayoría de todo el brazo. Y en esta parte, güey, la parte del pecho. ¿Ves ese detalle? Sí, güey. Ese detalle. ¿Ves tú, güey? Sí, ahí voy, ahí voy. No mames, está bien cabrón. Oye, Tulienzo está bien mamado, güey. Sí, güey, ni se lo hagas de a pedo. Al chile sí, güey. Ese viene como de cana. O algún pedo así, carnal. ¿Eso son como los de güeyes de Icana? Icana, güey. No, está muy perro, carnal. Podemos ver este que tienes acá, güey. Sé que ese no es nuevo y ni tú, no sé. Pero se ve muy perro, güey. Yo le armé casi todo el brazo de acá, mira. No mames, güey. ¿Lo puedo tocar? A huevo. Mira. No, está muy perro, carnal. ¿Cuál es el que más está dolido, güey? El del cuello. El bajo del cuello, sí. ¿El de la mano, carnal? No, están relajados. No, para mí, el cuello. ¿Está muy perro, güey? No mames, estás bien cabrón, güey. Gracias, gracias. Y usas lentes, güey. Para que la banda que subestima a los güeyes con lentes se tenga miedo, carnal. Pero, ese flow... Tira sus redes sociales. ¿Dónde te pueden encontrar la banda? En Facebook y en Instagram como Cyclone Don't Sear. Así, miren. Espérenme. Está medio enredado. A huevo ahí para que lo vean, güey. El editor pendejo que lo ponga abajo, que se ponga verga, ¿no? Pinche editor pendejo. Yo no lo dopo, pero si tú dices, pues igual, por algo lo dices, güey. Ojalá y ganes, güey. Y si no ganas, güey, no estaban tan bien por la verga. Sí, pues no, no. Pues al menos no estamos tan mal, ¿no? Están muy cabrón, güey. Yo quiero preguntarle a esos tatuajes, ¿cómo se hizo los de los besos, güey? Ay, dolieron un chingo, güey. ¿Qué tienes, güey? Esos son los que más me dolieron. Dice que tiene unos en el pito, güey. Carnal, muchas gracias, güey. Gracias a ustedes. Está muy cabrón tu trabajo, güey. Chido, sigue dándole así, güey. Gracias. Chido. Papá, ¿se pueden presentar? Sí, carnal. Jorge Méndez, Jome, carnal. Javi García, carnal. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo llevan aquí armando este pedo? Desde ayer en la mañana, hermano. La pregunta más verga, la pregunta más verga. ¿Son pareja? En eso estamos. ¿Cuánto me dejarías por revisar su celular? Ya nos exhibiste. ¿Cuánto traes, Anar? Sí quieren terminar, es la pregunta que cuando iniciamos llegamos. Pero, ¿sí saben que empieza a las 5 la competencia? ¿Les habían avisado? Y son las 5.5. Es un pedo así, creo que está mal el reloj, o no sé. Perdiendo, no sé, güey. ¿Pero no lo van a meter o sí lo van a meter? No, no. ¿Sólo lo van a terminar? Solamente cuando lleguen con sus esposas, ¿no? Está malo. A meter gol ahí. Así lo meten. No nos dejaron entrar, carnal. Está muy perro, Tulienzo. Está muy perro, güey. Está muy grande. ¿Qué, güey? ¿Nos pueden decir sus redes sociales de cada uno? Es Jome Tattoo. ¿Y tú, carnal? Instagram, Javi García.tattoo. Y en Facebook, Jai García Tatuador. Y si la banda se quiere hacer uno con los dos juntos como ustedes, tipo Oz, La Sombra del Amor, ¿se puede? A juego. A juego. A juego. ¿Más grande que has hecho o han hecho uno más grande? Es el más grande que yo he hecho, sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú, carnal? Primera colaboración de los más grandes. ¿Tu primera colaboración? Sí. Gracias, güey. Los dejamos chambear, güey. Muchas gracias, carnales. Estamos con todo. Mira nada más con quién estamos. Una trayectoria completamente de este chucharrón. Vean nada más. Jefe, ¿se puede presentar? Claro. Me llamo Víctor Lorenzo Díaz Chávez. Con el nombre del mundo del tatuaje El Don. Para servirles. Jefe, platícanos. ¿Cuántos años lleva en este show del tatuaje? Efectivamente, llevamos 30 años ya fabricándole las máquinas y yendo a la vanguardia. Eso es todo. O sea que, ¿tiene de bobinas y rotativas? Hay de bobinas y de rotativas. La pen que fabricó, afortunadamente ya se fue, ya no está. Pero también les hago ya la pen. Yo quiero hacer una pregunta, a lo mejor muy pendeja como todas las que yo hago. ¿Tiene máquina canera? Máquina canera, ¿tú puedes decir qué? Carnal, mira. No mames, güey. Con estas en la secundaria y en la panda, un pedo, güey. Bien verga, güey. Está bien verga, papi. Está bien chida. Esta tiene historia, carnal. Dicen que con esta, güey, grafitearon, bueno, tatuaron a Pepe Aligar. Yo pensé que a Pepe El Toro. No, güey. Jefe, ¿es usted el que se llama? Que estaba haciendo, diseñando, este, cartuchos cambiables, o sea, así, que los podías, este, meter en la autoclave? Exactamente, pero lo que pasa es que el mexicano son malinchistas. Ven lo nacional, no les gusta. Te voy a mostrar. ¿Qué le pasó a Camarena, no? ¿Qué le pasó a Camarena? Este güey hace cartuchos, güey, cartuchos, güey. ¿Que ya no vuelves a comprar cartuchos, güey? ¿Ya no vuelves a comprar cartuchos, güey? No, güey. No mames, está bien verga. Lo metes en tu autoclave, lo desinfectas y a tatuar, pa. O sea, él es una verdadera riata en el tatuaje, güey. Es como... ¿Es el don? ¿Es el don? Es el don, es el don. ¿Ahí está? El don. ¿Y tiene el don? Y tiene el don, el don. ¿Don? Oh, man. La generación de hoy en día casi ya no sabe del don, porque ya usan pura pen, ya no usan las tradicionales máquinas de bobinas. Esa es la gran diferencia hoy en día. ¿Cuántos tatuajes tiene don? No mames, está bien verga su tatuaje, güey. Esa morra... Es la traviesa. ¿Es su traviesa? Sí. ¡Ay! Se le mueve el chiquitriquis. Pequenuela. Ese es un tatuaje canero, David. ¿Quieres ver la porno? Ahorita la muevo. Checa nada más, papi. Un cartucho que puedes desinfectarlo en el autoclave. Véalo nada más. Y aquí tenemos al creador. ¿Usted hizo eso? Sí, yo los hice. No los inventé, pero yo lo hice. Con la aguja tradicional. Señor, es una ria tatui, como decimos aquí en Francia, una ria tatui. Como les repito, estoy innovando, sigo a la vanguardia. Ahorita desafortunadamente ya no vieron la pen que fui yo, pármico. Ya se vendió, pero también ya hago penes. Mi pregunta, ¿eso está a la venta o hasta cuándo lo va a sacar a la venta? ¿Pero? ¿Eso está a la venta o cuándo lo va a sacar a la venta? Pues ya saqué una tirada. Cuesta 380. ¿Y dónde lo pueden encontrar para que lo compren y sus números? Atrás trae un croquis. Estos ya los haría yo sobre pedido. Ok. Porque como las máquinas son diferentes, hay unas que vienen un poquito más alto y el vásago se van y otras no agarran. Existe específicamente la máquina que van a usar. Ok, ok. Pero sí, ahí está la muestra de que sí. Señor, es una eminencia, señor. Muchas gracias. Nos despedimos con usted. Quisiéramos saber si es posible que nos pueda volver a hacer bailar a la cariñosa. Ahí está. O en el WhatsApp por el número que es 5522-6017-55. Ahí estamos para servirles. Ahí está. Síganlo, papis. Síganlo, vayan a ver, la neta. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Hermano, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jorge Adrián Flores Pérez y me dicen como tatuador, Tánatos. Muy chingón tu trabajo, hermano. La verdad, pues es valedor del don. Está aquí en su local. Creo que iban en la escuela juntos. Los dos son morros de que iban en la escuela. El morro de allá todavía es más chico. El don es más chico. Pero está muy chingón, hermano. ¿Vas a participar? Sí, carnal. Si alcanzamos antes de que nos llamen a los lienzos, güey. Sí, güey. Porque ya son las 5.17 y empezaba las 5, carnal. Pues lo bueno es que a los de Black & Grey normalmente los llaman hasta la última por lo mismo de que es bien tardado. A huevo. ¿Sabes qué es lo más chingón, güey? Que tu lienzo se la está pasando de pelos, güey. Ni gestos, ni nada. Nada más vemos cómo se mueve. Está muy chingón, hermano. ¿Cuánto tiempo te llevaste haciéndolo? Este, ayer fueron 10 horas y hoy empezamos desde las 9. Van a ser las 8 o 9 horas más o menos. ¿Y desde dónde vienes, güey? Porque se te oye un acento como fuereño. Sí, yo soy de la piedad Michoacán, hermano. Qué chido, carnal. Hola, ahora estamos aquí con este carnal. Apá, preséntate. Soy Jav Rodríguez de Querétaro. Y arriba Querétaro. Papi, explícanos qué diferencia hay en el proceso que tú haces y con el, yo sé que es tatuaje tradicional, pero pues más bien para explicarle a la banda que está detrás de cámara. Pues la diferencia es que queda más sólido, dura más y pues es una técnica que yo creo que todos los tatuadores deberían de tener al menos algo chiquito, ¿no? Por ahí. Si no es que una espalda completa para que se eduquen. Este es el tatuaje tradicional, ¿japonés o chino? No, japonés. ¿Qué pasa? Japonés, japonés. Por eso pregunto. No, japonés, japonés. Carnal, tus tatuajes de la cabeza, ¿quién te los hizo, güey? El de arriba me lo hizo un chico que se llama Kessam. Bueno, está así, se llama Tony, pero como su nombre artístico es Kessam. Y él está viviendo en Japón, se casó con una japonesa y es camarada en Osaka, él vive allá y allá me lo hizo. Y el de atrás es de Morocco, es un momotaro, el de arriba es un Oni y el fondo me lo hizo Félix Briones de Colombia, es dueño de Sailors and Mermaids. ¿Cuánto tiempo te salió a hacerte tu tatuaje, güey, el de arriba, el de la cabeza? Porque te lo hiciste igual, ¿no? Es la misma, ¿no? No, es pura máquina. Ajá. ¿Y el de arriba no te ha explicado de la cabeza? No, es pura máquina. Yo sí quería Tebori, pero pues también quería como el arte de ellos específicamente. Este también me lo hizo Kessam, allá en Japón. ¿Qué más te ha tardado en hacer, hermano? El más tiempo. Ah, pues más bien sesiones que luego, es que no es de que se acabe, ¿no? Pues una vez una chica me aguantó 16 horas, sí. ¿Y aparte cantándola después? Ajá, sí, güey. ¿Me la robaste? No, sí, 16 horas, Tebori, sí, una pierna. ¿Puedes explicarle a la banda qué es el Teori? Pues Tebori es una técnica manual que viene de los grabados japoneses antiguos del periodo Edo. O sea, el tatuaje en Japón siempre ha existido desde hace un montón, ¿no? Pero esta técnica, lo que es la técnica, va junto con pegado con la gráfica y la gráfica de Lu Kiyo, que es la... Ahora sí que de ahí viene mucho de la cultura de Japón. Evidentemente antes había también pintura, ¿no? Pero el grabado japonés es parte de su folclor. ¿Y por qué tatuar así, por qué tatuar este estilo, güey, y no tatuar como normalmente todos los tatuadores, agarrar una máquina, la canera o cualquier otra? ¿Cuál fue tu influencia, güey, para llegar a este pedo? Pues ir a Japón y probarlo, ¿no? Ir a Japón, probarlo y ver toda esa atmósfera que tiene un cuarto de un Horishi-san, de un señor Horishi, ¿no? Porque, pues ellos no... Es que ahora tú me dices, de lo que es ahora como lo normal, pues sí, ahora lo normal es la máquina, pero lo normal era tatuar así, ¿no? Exactamente, o sea, pues eso es una técnica muy constante. Ah, y ahora todos me ven como anormal, ¿no? Como, ay, ese güey está tatuando así... Ajá, sí, pero la neta, pues a mí se me hace más normal esto, ¿no? Está muy cabrón, tu chamba está muy chida, güey, la técnica está muy cabrón y obviamente el esfuerzo, porque es más esfuerzo que hacerlo manual que con una máquina, ¿no, güey? Te vas acostumbrando, ya no me canso tanto como antes, pero sí, estoy cansado, ¿no? Pero todos los tatuadores tienen su mérito. A mí, yo, pues me gustó esto, la verdad yo no lo vi como de, ah, me voy a hacer famoso con esto, ni... Pues me latió, o sea, como yo te digo, yo fui a un cuarto de uno de estos Horishis y vi toda la atmósfera, ¿no? El piso así tatam y un montón de dibujos en las paredes y cosas viejas y me latió, dije, ay, no manches, está bien chido. Y en ese tiempo yo no hablaba ni un carajo de japonés, pero me latió y ya, pues, empecé a comprar libros, a juntarme con esa pandilla, y así poco a poco ir escalando, pero sin afán de llegar como a un resultado como de, ah, no, voy a hacer más chingón o... Sí, no, 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 simplemente porque me gustó y ahí sigo, ¿no? Estoy ahí porque me gusta, no por otra cosa. La verdad es que muchísimas gracias por tu tiempo y, pues, obviamente, para nosotros es la verga, güey, porque no hemos visto a alguien, güey, que se aviente este tipo de trabajos, güey, y qué chido que te queden a parte muy verga como el que ahorita vimos, güey. Muchas gracias por tu tiempo, güey. ¿Nos puedes repetir tus redes sociales por si él se quiere hacer un jale tuyo, pa? Ah, javhds, javhds. En Instagram. Ya saben, banda, si quieren un tatuaje así, más bien no es como ya, como le dicen, como tradicional, sino como siempre. Como siempre, un tatuaje de verdad, ¿no? Un tatuaje de verdad. Sí, sí, sí. Carnales, estamos con los favoritos de siempre, Incana, siempre en todos los lugares de exposiciones de tatuajes, ya hemos estado con ellos, por ahí hay unas fotitos con su chuki que luego traen, la neta, la banda sabe. Cuéntanos, ¿qué estuvo aquí? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué trajeron hoy? Pues vinimos como siempre a apoyar a todos los tatuadores, a demostrar que estamos donde están los mejores artistas y ofreciendo lo mejor de productos para que ellos puedan también desempeñarse y sin problemas lleguen a hacer un arte chingón. ¿Qué producto nos trajiste hoy, así que digas que fue tu top, lo que más estuviste moviendo? Pues no hay comparación en cuanto a Peguestensil como Rinkaku. Si no lo han probado, pues están tardando, la neta, porque la verdad, les regresamos su dinero, si no los convence. Si no les dura una sesión el Rinkaku, nosotros damos la cara, pero verdad de Dios, que no se quita ni con terapia. Ya oíste, mijo, para que ahora que pidas lo tuyo. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu producto? ¿Es este que está acá? ¿Esos dos? Toda esa línea es Rinkaku, lo tenemos en Rosita si te gusta el Rosita, Azul si te gusta el Azul, es la misma calidad y te dura pues una sesión larga, o sea, sí. Este lo hizo el Macario Robles. Ah, Macario Robles. Macario Robles, Macario, esto lo hizo el Macario. Ya saben, si quieren algo para cuidarse de su tatuaje y para hacerse algo chido. ¿Dónde es? Estamos, somos Jincarín, nosotros nos encontramos la matriz en Puebla, Teciutlán, pero también tenemos aquí la bodega en Ciudad de México, hacemos envíos gratis a toda la República, en compras mayores de 1.500, entregas, también tenemos entregas personales y pues sí, varios distribuidores a lo largo de la República. Pues estamos chingón en sus redes sociales, se las puede repetir, obviamente nosotros los seguimos para que vayan a ver a nuestras redes, pero ¿cuáles son sus redes? Este, pues nos encuentran en todas las redes como Jincarín o Jincarín Coficial, exactamente. ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste eso? Simón. ¿Cuándo te están cuidando? Gracias. Pero mi gorra, güey. Buen producto, buen producto, no nada más tenemos buen diseño, sino que también la verdad pues recomendado por tatuadores, por quien más, ¿no? Sí, bueno, qué chingón banda, ya saben, los mejores eventos, carnal. De la banda que tengan patrocinada, por ejemplo, vemos al carnalito ahí que está... Javi, Javier Velasco, tenemos también a Macra, tenemos también, este, Josef Art, eh, ¿quién más, quién más? Pues de aquí, de aquí que estén participando, también hasta allá, por allá, Alan Calavera, está también, este, híjole, se me van los nombres, pero, pero pues sí tenemos un buen, este, ¿cómo se llama? Un buen equipo, un buen club. Mi pregunta del millón de dólares es, si eres un tatuador, le estás echando un chingo de ganas, ¿qué necesita para que Incarin te patrocine? Híjole, pues la verdad es que Incarin siempre está al tanto de cuáles son los tatuadores que tienen el buen nivel y nosotros mismos somos los que vamos y les decimos, oye, ya vemos que tienes un chido nivel, nosotros tenemos un producto chido, te parece colaborar y eso sí, si nos llegan, la neta nos llegan muchas solicitudes de decir, oye, patrocíname, pero somos exigentes, por lo mismo, exclusivo, exactamente, por lo mismo de que nuestros patrocinados están a gusto con nosotros, sabemos que ofrecemos algo chido y la verdad sí los limitamos al pro team lo que es. Banda, pónganse chingones, échenle más huevos para que Incarin les llame y les diga, ¿qué pedo? Jalan o se pandean, jalan con el crew que es de Incarin, así que échenle huevos y nosotros seguimos y continuamos con los canales. Antes que terminemos, vemos que tienen allá alguien chambeando, ¿no? ¿Quién es? No, pásenle, es Javier Velasco, es nuestro más nuevo patrocinado. A Lupe de Bruco. De Zacarán. Aquí también tenemos a Lupe de Bruco. Sí, sí. Ahorita pasamos al escenario, carnalés. ¿Qué vas a hacer ahorita? ¿Qué estás haciendo tú? Consiguiendo fotos de Incarin. A huevo, a huevo, ¿por qué? ¿Por qué Incarin es la marca que qué? Líder en el tatuaje. Güey, yo sé. ¿Hay otra? ¿Quién es eso? Ya ves. Carnalés. La única. Y Tapalapa, entonces representó a huevo. Ya estuvo, ya estuvo, ¿no? No, pues está muy chingón. Pues los dejamos que chamben. Hermano, sigan, tienes redes sociales para que la gente siga. Ángel de la noche, eso es todo. Estudio 212. Papá, Ángel de la noche, güey. Date una vuelta que nos pega nos con tu cola de caballo, güey. A huevo. A duro. Carnal. ¿Quieres una rola? Gracias a la rola. Carnal. Está bien perro, hermano. Voy a tener que hacer la toma de este lado, güey. Está muy chido tu trabajo, hermano. ¿Cuánto tiempo llevas? Carnal, llevo nueve años tatuando. ¿Nueve años, Ángel? Nueve años. Está muy tardado para un tatuaje. Ah, no, güey. ¿Tiempo de tu tatuaje de tu pieza, carnal? Ah, ¿de mi pieza? No recuerdo. Van a ser como unas 15 horas, tal vez. Está muy chingón, güey. Sí, gracias, gracias. ¿Vas a participar ahorita? Sí. Ya se te hace tarde, güey. Empezaba a las 5. Sí, güey. Ya se me hizo tarde, de hecho. Te dejamos que trabajes, güey. Pero dinos tus redes para que la banda te siga, güey. Y anden ahí dándole like y todo ese pedo. Claro, este, aparezco en Instagram como javiervelasco-tattoo. Este, en Facebook pueden seguir la página del estudio, que es La Tinta Nerviosa. Y aparezco en Facebook, en mi personal, como Javier Velasco. Hermano, muchas gracias. Te dejamos que chambes. Carnal, está bien chingón tu pieza, güey. Gracias, gracias. Fueron dos días seguidos. ¿Dos días seguidos? No, mames. Sábado y domingo. Y tu lienzo, se presa tu lienzo un chingo para, o sea, el tono de piel se ve muy verga, güey. Ah, pues sí, es lo que trabajo como un poquillo más contrastado, ¿no? Está muy verano. Aparte de esto, ¿qué más has hecho así de intenso, güey, de grande? Pues generalmente me gusta trabajar una pieza grande por sesión. Casi siempre hago espaldas o piernas completas en dos días. ¿Dónde te encontramos, banda? En la San Rafael, en el estudio que se llama Viernes 13 de Tattoo Collective. Y estamos ahí atendiéndolos. San Rafael suena peligroso, ¿dónde es? Ahí en la Tauté. Ah, suena peligroso. Pues más fashion que nada. ¿Se tiene una mierda estar en esa? Ah, entonces ya valió verga, ¿no? Sí. No, pues está muy chingón, hermano. Aparte de ese pedo, ¿vas a concursar ahorita? Pues sí, vamos a subirlo así. Nos faltó un poquito, pero pues para que lo vean. Ya ganaste, güey, ya ganaste. Para que lo vean a ver qué resulta. Está muy perro. ¿Y tú qué dices, güey? Güey, estoy sin palabras, güey. Está bien verga, güey. Güey, repítanos tus redes sociales. Por si alguien si quiere hacer un jale así de ese tamaño, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué pedo? Aparte del estudio y tus redes sociales. También tu OnlyFans si tienes. No, no tengo, pero en Instagram estoy como Richard-K13 y en Facebook como Richard-K13. ¿Ahorita en qué estudio andas cayendo? En el viernes 13, Tattoo Collective. Ahí estamos, es mi tienda y ahí los esperamos. Ya saben, banda, si quieren un tatuaje así de machín o más cabrón, porque este güey se pasa de verga, ¿eh? Machín. Está bien perro, hermano. Muchas gracias, carna, por tu tiempo. Ojalá y ganes. Gracias a ustedes, gracias. Nada más, banda, ¿con quién estamos, güey? No mames, güey. Es el Big Boss, güey. Papi, preséntate. Quedransa, hermano. Mi nombre es Eduardo Vázquez. Más conocido como el Big Boss. Ay, ay, ay. Chequen sus jales, papá. Ahorita no tiene nadie aquí tatuando. Hoy se dio el descanso. Desde ayer se lo dio. O sea, nada más vino a cotorrear. En pocas palabras. Güey, pero vean su reconocimiento. Aquí está. Güey, cuéntanos algo de tu trayectoria. Güey, ha sido un poco difícil, ¿no? Tal vez ya tengo 12 años tatuando. Tal vez cuando yo empecé a tatuar fue un poco complicado, güey. Tú sabes, ¿no? Cómo estamos en México. Nos hace falta un chingo, un chingo de apoyo, güey. Crecer, compartir, güey. Para que esto vaya creciendo, güey. Este, ha sido un poco difícil, pero ahí vamos, güey. Vamos echándole. ¿No? Dinos, ¿has viajado, güey? ¿A dónde has viajado? Sí, pues ahorita he tenido la oportunidad de ir a Alemania. Ah, fui a Italia también. Y este, bueno, con lo que los países que más ahorita he podido como coincidir con este pedo del tatuaje. Si te quieren hacer un jale chido, güey, ¿nos puedes dar tus redes sociales, güey? Sí, güey, claro. Este, estoy como Eduardo Vázquez Vos en Instagram. Facebook lo acabo de cambiar como mi nombre, Efraín Eduardo Vázquez. Y, pues, es lo que ahorita muevo más que nada en eso. Si alguien se quiere tatuar, te tiene que mandar inbox. ¿Dónde está tu estudio? Sí, exacto, güey. Todo lo trabajamos. Ya sabes que por citas estamos ubicados en Iztapalapa. El estudio se llama Hostless Tattoo. Estamos como a una cuadra y media, ponle, del metro cerro de la estrella. La pregunta del millón, güey, ¿cómo le hiciste para viajar? O sea, ¿tú te imaginaste alguna vez, pues, viajar, güey, con esto del tatuaje? Híjole, güey, no, la verdad no. O sea, fue complicado, como te digo. Yo creo que, pues, en realidad cuando quieres llegar a algo, güey, tienes que ponerte, no, machetearle, picarle desde abajo, güey. Y todo ha costado, pero, pues, todo lo que siembras algún día te va a dar. Nosotros siempre le decimos a la banda, güey, que se ponga a jalar, güey, pero no teléfonos, güey. Que se ponga a jalar, a darle duro, güey. ¿Tú qué le recomiendas a esta banda que empieza en el tatuaje, güey, que empieza a generar, güey, varo de lo que le gusta, güey? Mira, güey, tal vez a veces lo ve mucha gente, güey, que piensa que hay varo. Sí hay varo, es lógico, güey. Hay dinero en esto, pero a veces no nada más se trata de por el varo, güey. Yo creo que en realidad cuando naces con un talento, en realidad sí lo tienes, güey, que en realidad sí le pongas ese empeño, ¿no? Y si en realidad, güey, es que no naciste por esto, mejor decir, cámara, ¿no? Y yo, pues, sí les recomiendo a mucha banda, güey, que ya empezaron y que si en realidad sí piensan que sí tienen futuro en esto, güey. Que busquen un chingo de ayuda, seminarios, ir a escuelas, güey, de dibujo, arte, güey. Todo eso, güey, les va a inculcar un chingo de cosas, güey. Mi pregunta del millón de dólares, vos, ¿has tatuado un famoso? Yo sé que colegas hay un chingo, pero así artista, un artista que digas, güey, a este puto lo tatué o a estos putos. No, 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 no. Tatué a un compa que sí es boxeador, güey. Está como Ramsés a gatón, pero pues no, güey. O sea, creo que a veces no es necesario tatuar a un famoso o algo. Creo que eso es punto y aparte. Tal vez por el estilo que yo manejo, güey, es muy difícil que un artista se haga eso, güey. Pero pues creo que no es tan importante tatuar a un artista, güey, sino simplemente mejor que tu trabajo te reconozca y que te haga crecer en eso. No, Dal, si te quieres tapar otro tatuaje, puedes venir aquí sin pedos, ¿sí o no? Ah, claro, también, ¿no? Ya le quitamos esas chingaderas que se hizo. ¡En exclusiva! No, pues está muy chingón, hermano, eres una verga, güey. Sí, güey, obviamente, pues, ¿cuántos años llevas de trayectoria? Ya 12 años, carnal, ya 12 años y hoy tuvimos, este, como, cómo se puede decir, güey, la formación, güey, de esa trayectoria, güey, y la neta, qué chido, carnal. Fue algo muy chido, güey, una gran experiencia y eso no quiere decir que ya te sientas chingón, güey, sino que no, güey, al contrario, sigas queriendo crecer, seguir aprendiendo, porque tú sabes, güey, que de esto podemos aprender todos los días, güey, y de un chingo de personas. Ah, güey, bueno, uno no se puede dormir sin aprender algo nuevo, ¿sí o no? Exacto, güey, claro, que eso va a hacer que cada vez, pues, crezcas más, carnal. ¿Qué aprendiste hoy? Pues la verdad, aprendí que hay muchos artistas que no había conocido, güey, aprendí, güey, que hay un señor mexicano, güey, que hace cartuchos útiles y los vuelve, que puedes volver a utilizar, güey, y está, ahí, güey, el don, cartuchos que están bien cabrón, güey, o sea. ¿Topas al don? Sí, claro, eso. ¿Ya sabes de su cartucho ese que lo puedes renovar? No, no, no sabía, güey, pero la neta, güey, pues el don ya tiene una gran trayectoria de años, güey, que quién no conoce al don, güey, ¿no? Y qué chido, güey, que sigan esto, carnal, tal vez, pues yo sé que esto va evolucionando, carnal, hay empresas que vienen pesadas, güey, pero pues, ¿qué podemos hacer? ¿Esperamos alguna colaboración, algún proyecto que tengas el voz, güey, tanto como en una máquina, güey, como en un proyecto a futuro, qué pedo, qué esperamos del voz? Bueno, ahorita tal vez, este, tengo un patrocinio con una máquina, que es sin odio. ¡Carlos, te amo! Te queremos, cabrón. Gracias, güey, por el apoyo, gracias por fijarte en los artistas mexicanos, güey, y créeme que son muy buenas máquinas, la neta, y yo sé que tal vez no va a competir con otras empresas, ¿no? Digamos, pero la neta, las están bien chidas, güey, ese pedo. Y más chido, güey, que lo están patrocinando a talentos mexicanos, cabrón. Tengo una colaboración otra vez con el Hugo Alexis, güey, este, voy a hacer otra con Robin Carpio, pronto, que ojalá y sean, y pues ya esperemos que las fechas se den. Estamos al pendiente de todo tu trabajo, vos, muchísimas gracias por la entrevista, pa. Carnal, estás muy verga lo que haces, güey. La mor, vaya, discúlpeme por la indiscreción, ¿no? Pero yo soy así, güey. Ahí hay una atrás, una morra, güey, con un ojo de color. ¿También haces tú ese pedo? No, yo no hago eso, güey, es otro pedo bien diferente, ¿no? Sí, es diferente. ¿No podemos ver eso? Claro, le podemos llamar si quieres. ¡Güey! ¿Qué? ¿Qué? Cuéntanos de tu ojo. Me lo hizo Gato Moreno. Me pigmenté el año pasado y pues no, no tengo ningún problema con visión y nada de nada. O sea, yo uso lentes y ya usaba desde antes, pero no me generó ni dolor. Cuando Gato me pigmentó el ojo tampoco no sentí dolor, fue algo muy, muy polite. A comparación de otras modificaciones que me he hecho, sí, el ojo ha sido de lo más fácil. A ver, cierran los ojos. Ah, yo vi si estos toques. Ah, era lo que te iba a decir. ¿Cuántas modificaciones tienes o si se puede saber dónde las tienes? Este, ahorita nada más tengo la lengua y el ojo. Tengo la lengua bifurcada. ¿Puedes voltear a la cámara? ¡Ah, la verga! ¡Sale! ¡Cuánto más! ¡Es Anunaki! Sí. También es trabajo de Gato Moreno. Está muy cabrón. Saludos a Gato Moreno. ¡No mames! ¡Gato Moreno! ¡Saludos, Gato! ¡Hazmo único! De nada. Y tú, aparte de las modificaciones que tienes, ¿te dedicas algo? ¿Tatúas, perforas? ¿Qué haces? Sí, yo soy tatuadora. Soy tatuadora. ¿Cómo apareces en redes sociales? Como Eli Casa Inquiostro. Soy de León, Guanajuato. ¡Arriba León! ¡Arriba! Sí. ¿Algo que nos quieras compartir? ¿Dónde vas a estar? Ah, la verdad no sé. Se suponía que nada más venía por un fin de semana y ya tengo una semana y no sé qué vaya a pasar. Me gusta estar como dando el rol. Si se quieren tatuar, ya saben, sus redes sociales, nos las repites, por favor. Eli Casa Inquiostro y voy a estar en el estudio de voz. ¡Puro uslas! ¡Uzlas a huevo, carnal! Pues aquí estamos, carnales. Seguimos en este pedo. Muchas gracias por todo el tiempo, carnal. ¡Cámara, Cris! ¡Aviéntalo! Pero patrónas para que no veas. ¡Sobre! ¡Eso, ahí les va, Cris! ¡A la de una! ¡A la de dos! ¡A la de tres! Benditos, miren nada más, ¿quién tenemos aquí? Aquí estamos. Hoy juez en esta expo y aparte es juez de vida de todo el tatuaje. Nada más chequen su jale de este carnal, él solito se va a presentar, ¿a pa? Pues aquí es Cris McCracken, tatuador desde ya hace 21 años y pues ahorita ya creador de contenido de internet. Pero pues aquí estamos en el tatuaje como siempre. Pa, cuéntanos, ¿qué proyectos vienen de aquí para adelante? Yo sé que la andas rompiendo en TikTok, que la andas rompiendo en YouTube, que la andas rompiendo en las expo. Papi, con este nuevo estudio, ¿qué pedo? Bueno, ya se abrió un nuevo estudio con la asociación de un amigo y ese va a estar en el centro de la Ciudad de México. Yo mayormente trabajo de forma independiente, casi siempre he sido así. Estudio privado, de forma independiente. Sobre esa forma de trabajar, seguiré trabajando así en mi estudio. Citas, cotizaciones, todo en redes sociales. Se vienen más convenciones de tatuajes, vamos a ir a la de León, a la de Tijuana, a Torreón. Este año muchísimas convenciones, algunas no se pudieron porque últimamente, no sé como que las organizaciones, antiguamente se ponían más de acuerdo para que todos los tatuadores puedan acudir a todas las convenciones, pero ahorita, por ejemplo, hoy por ejemplo hubo un expo tatuaje en Cancún. Entonces, me dicen, ¿por qué no viniste a Cancún? Pues porque me vine para acá. O sea, no puedo ir a varios lados. Me encantaría ir a todas las expo tatuajes, pero pues no puedo, entonces, pero voy a tratar de ir a todas las que pueda este año. Y el nuevo estudio, pues en la Ciudad de México, en las redes sociales estamos subiendo todo y hay una dinámica. El estudio todavía no tiene nombre. El nombre tú lo vas a poner. En mi Instagram tengo un, el único fijado que está ahí es para que tú le pongas nombre al estudio y el ganador se va a llevar un tatuaje gratis hecho por mí. No se lo pierdan, papi. Síganlo en todas sus redes sociales. Papi, ¿les puedes dar tus redes sociales? Sí, claro. Me pueden encontrar en todos los lugares, en todas las redes sociales como No se pierdan todas, todas, porque yo he estado ahí en los en vivo que hace el carnal y todo lo da en vivo, el set. Ahorita todavía tienes una máquina, si es que no me equivoco. Se han regalado una máquina Bain, totalmente inalámbrica, doble batería, doble grip, totalmente gratis. Únicamente tenemos que llegar a 70 mil suscriptores en YouTube. Ya llegamos, somos 60 mil.3. Con tu apoyo podemos llegar y se va a regalar esa máquina. Es internacional, directamente de fábrica de Xnet. Se va a ir a tu casa, no importa de dónde seas, va a llegar hasta la puerta de tu hogar. ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¿Y qué te pareció el evento, la competencia? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo viste? Estuvo muy chido. El evento me gustó muchísimo porque hubo mucha calidad de trabajo. De hecho, sobre todo en Black & Grey, pues vieron el concurso, estuvo muy reñido. En Nuevas Tendencias también estuvo reñidísimo, hubo mucha muy buena calidad. Y algo que me gustó de esta convención es de que yo creo que fue a beneficio porque vi que en la entrada estuvieron aceptando arroz, un kilo de arroz, de azúcar, de frijol, jergas, escobas. Entonces, eso está muy chido, que no sea muy de lucro en las espotatuajes. Como ahorita hay mucha gente que está haciendo espotatuajes que de verdad no tienen ni siquiera nada que ver con el tatuaje. De la organización. De que toda la organización no saben del tatuaje. Entonces, invitan a cualquiera. Entonces, alguien que no sabe tatuar puede entrar y realmente para que nosotros estemos en una convención de tatuajes nos costó muchísimo llegar hasta ahí. Y en esta convención hubo muchísima calidad. Se vio el concurso y pues la verdad me gustó muchísimo el evento, la organización, cómo hicieron la organización que sea a beneficencia. Y el concurso, pues, increíble. Los jueces, increíbles. La decisión de Robin con la decisión de realismo estuvo increíble y pues me encantó. De verdad, el siguiente año aquí voy a estar de vuelta. Muchas gracias, carnal. Pues ahí vayan a seguirlo, carnal. Ahí está lo que le dieron a los jueces. ¿Sí os podemos mostrar tu pieza? Este premio que nos dieron por juez. No me esperaba que nos iban a dar un premio, pero nos dieron un buen premio. Excelente. Va a estar en el estudio. Va a salir obviamente en el canal. Todo esto se grabó también para el canal. Lo pueden ir a ver. Y pues, pandilla, muchísimas gracias. ¿Puedes girarlo? Tiene el culo de calavera, güey. ¿Sí? Ah, sí, cierto. Tiene el culo de calaca. Chido. No, pues, no me queda más que agradecer a los organizadores del evento. Y pues, gracias a ustedes también por el espacio. Y pues, muchísimas gracias. Ahí andamos, pues, en el camino andamos, carnal. Muchas gracias, hermanito. Nos andamos viendo. Muchas gracias. Esperemos vernos pronto. Gracias, hermanito. Igualmente. Gracias, carnal. Y gracias a todos por ver este contenido. Gracias, gracias. Hace rato entrevistamos a la imagen del señor Dolmacra. Todo un dios. Ahorita ya estuvo de juez porque él es omnipotente y omnipresente. Todo un señor Don Tribal. Aquí está, carnal. ¿Cómo estás? Tribal, Monterrey. Monterrey. Mira, ve. Tenso. Estoy tenso. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue de juez, güey? Vi que te la cromaron y le regalaste una moto morro y anduviste ahí. Pero ya no me alcanzó para la calandria. Le hicimos a dar calandria, ¿no? Bellaquito y mariconera. Pero ya no alcanzó para nada. Para nada, ya. ¿Y qué tal estuvo? ¿Cómo estuvo el pedo? ¿Cómo viste este show? ¿Sí hubo talento? ¿No hubo talento? ¿De huevos? Sí hubo talento, güey. La verdad, sí hubo talento. Muchas piezas muy elaboradas. El primer lugar, güey, en Black and Grey, se lo llevó bien, legal, todo el pedo. En letras, también, güey, el morro tiene una línea muy limpia, güey, que es lo que se califica, la línea, como la del perico, así derechita, güey, así de derecha. La verdad, las cosas como son. Carnal, pues, ¿cómo ves? ¿Tú le crees a este güey algo? Pues, güey, yo también me aviento las líneas bien derechitas, papi, cuando me las inhalo. ¿Papá? ¿Qué pedo? ¿Cómo te eligieron como juez, güey? Este, se basaron en la Biblia, en las Escrituras. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Y me dijeron, ¿ah, tú eres Jesus? Y le dije, no, soy Sus, Sus González. Y me dijeron, bueno, pues, tú eres el santo patrono de las letritas, ¿no? Y, pues, le dije, va, jalostoc, a huevo, y ya. Ya, bueno, y me transferieron 50 mil pesos. No mames, güey, ese güey es chuponcito, güey, le dieron 50 mil vanos, dijo. Güey, ni siquiera nos dio a nosotros una pinche macraseñal, güey. No nos dio stickers, güey. ¿Qué pedo con tu compa? Ay, yo sí me lo robé, mijo. Ahí estaban, hasta me llevé unos prints, güey. Hasta un libro. No mames. Ah, tú eres el que te robó mi... ¿Tú eres el que me robó la gorra ayer? Ah, perro. Carnal, pues, muchas gracias, andamos ahí viéndonos, tu trabajo está muy verga. Yo lo sé. Eres un dios, güey. Tú lo sabes. David. David, si te queda pendejo, es tu perro. Y yo le puse pedigrí. Güey, no es dios, güey, es Jesús. Jesús de Veracruz, chuchito del distrito, papi. Sí, mira, papi. Repítenos tus redes sociales para que la banda vaya y te siga. Macra.abarcas en Instagram y Macra Abarcas en Facebook. Y Macra Abarcas en tu corazón, bebé. Y si no abarca, papi, él te lo ancha. Ya se la saben, papis. Si quieren un tatuaje bien verga, vayan con mi carnal Macra Abarcas. No hay otro. Recuerden que si quieren pasar su pase al pinche cielo de a gratis, síganlo en redes sociales para que no haya pedos, ¿sí o no? Te debo, papi. Gracias por venir a pasar, güey. Carnal, muchas gracias. Este, ¿cuánto les debo? Está grabando. Está grabando, güey. Está grabando ahorita. Avísen, güey. Oye, pero te voy a depositar. Y Dios. Obvio, carnal. Ah, ok. Carnales, pues estamos con la mera Vanessa. La neta, los artistas de siempre, ¿no? Dinos qué. Papacito Chulo, yo creo que es un placer. Han tenido un chingo de entrevistas, pero nos puedes contar algo de la trayectoria. ¿Cuánto tiempo tienen? Yo creo que cada una de las cosas que sacan, tanto como Virus, tanto como Don Café y Sociedad Café, tienen marca propia, tienen show propio, tanto como todo el elenco que los traen. Ayer estuvieron en Texcoco. Pa, ¿qué nos compartes? Parte de la historia de Sociedad Café. Yo creo que era un morrito cuando yo escuchaba con todo respeto, Sociedad Café viene y representa. Pa, se me dice hasta la piel cuando hago este pinche pedo porque un chingo de respeto a Sociedad Café. Pa, cuéntanos algo de la trayectoria. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy Don Café, Sociedad Café y ya el grupo ya tiene ya más de 20 años. Si contamos de que salió el disco Emergiendo, que fue en 99, ya tenemos un poquito más atrás. Pero si contamos desde ahí, ya tiene más de 20 años, ¿no? De que salió el primer disco en forma, de 1999, tiene 23 años, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, pues ya tenemos unos años. Aparte, como decías, cada quien tiene proyectos independientes, él tiene sus discos, yo tengo aparte, discos también. Entonces, andamos chambeando, andamos. Ahorita sacamos el más reciente que se llama Clásico y hemos estado chambeando, chambeando y chambeando. Ya todos tienen video y entonces ahí estamos sobres. Igual ahorita en la historia de la discografía, pues ahorita salió un vinil. Ese también es una edición especial de 7 pulgadas. Hay para la raza que sean melómanos y les guste la música, pues ahí está. Para la banda que quiera adquirir este vinil, ¿dónde lo tienen a la venta? ¿Dónde directamente con ustedes? ¿Se comunica con quién o qué show? Sí, directamente con nosotros. Tienen unos inbox, tienen un mensaje y ya nosotros los dirigimos a dónde les hacen el envío y todo el pedo. Pero sí, ahí tienen un mensaje para cualquier cosa, de playeras, discos. Tenemos que traen un performance completo. Cuéntenos, ¿cómo es esto? ¿O lo van a implementar con ellos o cómo es que ellos se presentan también con ustedes? Además, no es nuevo, ¿no? Nuestra banda ya tiene rato que lo estamos implementando. Nos acompaña Cuautly, ya tiene un rato jalando con nosotros. Ya es parte del team que traemos involucrar nuestras raíces porque estamos orgullosos de eso, ¿no? De dónde venimos y todo. Siempre resaltar la cultura. Entonces, es algo muy chingón. Pues aquí participando con mis hermanos de Sociedad Café en la música, ¿no? En esta música de barrio. De dónde venimos, la cultura siempre representada. Más en el rap mexicano. Y aquí estamos también con Bader, también que se presenta acá. Transa Pandilla, yo soy Isaac Bader, aquí. No, pues encantado de trabajar aquí con unos pilares del hip-hop mexicano. Historia del hip-hop mexicano, sin duda. Y, pues, un orgullo, carnal, que me hayan invitado a chambear con ellos. Aquí estamos representando desde Catepec Pandilla. ¿Qué proyecto actual traen para Sociedad Café? Bueno, yo sé que es individual, pero ¿qué es lo que sí ahorita? Ya andamos trabajando en un material nuevo. Apenas salió el vinil, pero ya llevamos un buen adelantado, ¿va? Este material, pues, estamos pensados sacarlo en este año también. Ya viene, ya. Ahora sí que ya no más que acabemos, ¿va? Ya está, ya está. Pero es ya... Oigan los detallitos. Ya lo último, ya. Pero sí estamos trabajando en eso y, pues, las fechas ya, ves, ayer estuvimos y así andamos constantes. La siguiente semana vamos a estar allá en Pornesa también, creo, ¿va? Con los Pec, con el canal Pec, ahí en este... Con el Stone. Ayer nos invitó que estuvimos ahí. La siguiente vamos a estar ahí con el canal Pec, Stone, ahí en esa. Y así, pues, lo que se acumula, pues, ahí en las páginas publicamos todo. A Pasito Chulo nos pueden compartir sus redes sociales para que la pandilla que ahorita vea este video, cuando se publique, los contacte y ese show, cada uno. Pues, a mí me encuentran en Instagram como arroba virus con y v, Sociedad Café. Y en el... Me encuentran como doncafé, guión bajo, Sociedad Café. En Instagram, en Facebook como doncafé. Y en las páginas, pues, en la página de Sociedad Café, Sociedad Café Oficial. Y el canal de YouTube es Sociedad Café TV. Ahí tiene, este... La otra semana acabamos de soltar un video que se llama Testamento. También constantemente estamos soltando materiales. Es cierto, en ese video, este, invitamos al carnal Tomás, de Rayarte, Tete Caps, Bombay. Pues, muchos sabrán quién es. Para nosotros también fue algo bien chido que el carnal aceptara, ¿no? Participar en ese video porque, pues, es importante ese carnal también en este movimiento. Nosotros representando a la cultura, a la danza en general, este, nuestras redes es Calpuli y Mezcoyo Calco, de aquí de Ciudadanes a Hualcoyo. Así nos encuentran en Facebook, Calpuli y Mezcoyo Calco. Zach Bader en redes sociales, Instagram y Facebook como Zach Bader OG. Ahí cuando quieran beats, scratches o video, ahí estamos a la orden, pandilla. La otra pregunta ya así concreta, estamos en una expo de tatuajes. ¿Quién los ha tatuado? ¿Quién recomienda? Ahí veo un tag del Toño, este, el show de aquí. Ha tatuado el Kiki Plata, de Tijuas, de la tinta distinta, el Muerto, el Sol, el York. Este, es un buen de banda, me han rayado el capo, chingo de banda y, pues, ahí están los fracasos, chido. Ahorita todos los que traigo son del canal Rapman, Rapman Rosales, son todos los que traigo, son de ese carnal, el que me ha estado tatuando ahorita. Y ahorita los tres son de él, pero, pues, ahí hay, ya hay más que ahí que están apuntados, entonces, vamos a... Me faltó, me faltó decir el bate, si no, luego no me va a dar... ¡Saludos al bate! Si no, ya no va a querer. Y el de, el de aquí, el de la frente, ¿qué significa? Bueno, si tiene algún significado, ¿qué tal? Y andaba en la peda y dijo, huevo, un triángulo. Es un sigilo, es un sigilo de Lucifer y esa madre, pues, me lo dieron por tratados y por cosas, no, nomás es así de ya me lo hago y ya. Yo la verdad no tengo tatuajes porque soy puto, me da miedo las agujas, la de huevos, ¿no? Pero, pero tú, carnal, ¿dónde te hiciste tus tatuajes? Yo soy, mis tatuajes están aquí con playas de Plaza del Salado, aquí el buen playas, ya tiene rato rayando, todos mis tatuajes son de él. ¡Hala, qué bonita espalda! Saludos a playas ahí de Plaza del Salado. ¿Y tú, carnal? Sí, carnal, a mí me rayó el carnal Ezequiel Merlowe, ahí lo pueden buscar, es un carnal de Catepec que rifa bien machín en el graffiti y en el tato, ahí si quieren huachar. El Darth Vader, y tenemos cita próximamente con el York también para que se vente ahí un rayón. Qué chido, carnal, pues, ya arregles un pinche tatuaje, carnal. Sí, pues, cuando gusten, bueno, ahorita ya voy a hacer como el extra del show, pero, pues, ya, obviamente yo los conozco desde hace muchos años, conozco la trayectoria, ese es un chingo de respeto a ustedes, por eso el linde de hacerles la entrevista y, pues, aquí estamos, Firmex. Muchas gracias, carnal, muchas gracias, como siempre, pues, ya saben, ¿no? Desde Eneza representando con la banda chida, con toda la banda aquí jalando, pues, no mames, ¿quieres más, güey? Es de Eneza, güey. Sociedad Café, güey, más y más, güey. Eneza para el mundo, güey, Eneza para el mundo. Eneza para el mundo. Gracias, carnal, es, gracias. Señoras y señores, vean nada más quién nos acompaña, el mero mero, el pelón, apá, mira nada más. Papi, preséntate, Simón. Se te fue sin pagar, ¿qué pasó, Simón? Apá, preséntate. Hola, mi nombre es Julio Pelón, bueno, Julio Padilla, me conoce como Julio Pelón, carnal, pues, del medio del tatuaje, ya llevo un ratito aquí, dueño del estudio de Trinchera Tato del Estado de México, y, pues, aquí dándole, carnal, organizando nuestro primer evento y a gusto de que nos visites, hermano, la neta, también está chido. Está súper chingón la expo, neta, un chingo de tatuadores, un chingo de expositores, mucho talento. Apá, cuéntanos un poco de los artistas que están aquí hoy. Bueno, es que realmente hicimos una convocatoria y afortunadamente llegaron artistas de todo tipo, carnal, pero muy buenos, ¿no? Creo que me da mucho gusto el poder juntar este talento, hermano, dándoles la visión directa sobre los tatuadores, porque es una fiesta para ellos, carnal, y entonces, yo soy tatuador y entonces pienso en lo que a mí me gustaría y es lo que trato de brindarle a... Esta expo es de beneficencia, yo creo que de las expo que he visto son únicas, ¿no? Pelón, qué chingón, la neta, los otros organizadores que arman este pedo toman como esencia ese pedo, pa. Carnal, ¿cuántas exposiciones has hecho en este pedo? O sea, ¿sí con beneficencia, la primera? Es mi primera expo, carnal, ¿no? Sí, carnal, sí, es mi primera expo, es mi primer evento. Tenemos un poco de conocimiento de ciertas cosas, pero sin salirme del tema, más que nada, por eso te repito, es para los tatuadores, carnal, ¿no? Buscando esa parte de su fiesta, ¿no? Que ellos sean realmente los principales en el evento. Lo de lo que comentabas de la asociación y todas esas cosas, pues claro, carnal, tratamos de ayudar siempre a nuestra comunidad y siempre lo vamos a hacer, porque yo creo que el forjar y el dar una buena imagen siempre va a dar una buena enseñanza a las futuras generaciones, hermano, ¿no? Pues la neta está muy chingón, vimos que tu cartelera está grande, vas a traer HP, trajiste Sociedad, Café. Está por comenzar y pues bueno, ya viene la fiesta, ¿no? Ya relajarnos después de todo este estrés, después de todas estas cosas que se viven, que pues no son complicadas, o sea, no, yo digo que son parte de la vida, el querer crecer siempre va a requerir retos, carnal, ¿no? Entonces, más que nada, pues hacer los derechos transparentes y que la gente también los disfrute, carnal, ¿no? Esperemos visitar tu estudio, carnal, carnal. No, hermano, están cordialmente invitados, no manchen, cuando quieran, les va a gustar el spot, hermano, neta, está chido también, hay un ambiente bien chingón con muchos jóvenes, carnal, a mí me gusta mucho abrirle la puerta a los jóvenes porque realmente yo no tuve esa oportunidad, la neta, ¿no, carnal? Entonces, el hecho de no tenerla y yo poderlo hacer, pues para mí me llena y me hace sentirme bien, carnal, y hacer las cosas y dar una buena enseñanza. Nosotros siempre decimos que al Chile para tener algo chido hay que machetearle, bueno, dejarse de mamadas, ¿cuánto tiempo llevas tú macheteándole para llegar a este pedo? Bueno, si vamos a hacer toda la vida, hermano, ¿no? De la nada salí, pero eso no importa, yo creo que las cosas que uno y las metas que uno tiene, pues no, deben de ser constantes, carnal, si no se aburre uno, yo me aburriría de no estar haciendo algo, ¿no? Hay que ayudar, hay que hacer y entre esas crecer, ¿no? Como persona, porque no todo es el dinero, carnal, no todo es los lujos, el ego, esas cosas, la neta, siento que hay que dar un cambio y una buena imagen ya a las nuevas generaciones, porque siento que hay cosas que están torcidas que hay que enderezar en el buen sentido, ¿no? No cambiar a los jóvenes porque ya traen otro chip, pero al menos hacerles ver que todo requiere una constancia, un aprendizaje y sobre todo un respeto, carnal. Hoy tuve el placer de darle unos premios al Don, por mencionar a Robin, son personas de gran trayectoria que, pues probablemente a lo mejor eres doctor y te recibes y te lo van a aplaudir, carnal, ¿no? Pero eres tatuador y llevas tanto tiempo y vale madre, ¿no? Entonces, la neta, yo siento que eso es lo que yo busco, hermano, ¿no? Va a pasar mi tiempo, la mejor, pero pues que quede algo chido, güey. Qué chingón, carnal, que la neta, por decir, el Don, que estuvimos con el Don entrevistándolo, güey, tiene una trayectoria muy verga, tiene ahí unos inventillos chiditos, carnal. No hay mucho, hay mucha bandilla. ¿Ya topaste lo del cartucho que él trae, el Don? Un cartucho que es para meter autoclave y ese pedo. O sea, imagínate, yo la verdad, el principal, invitar al Don, carnal, te voy a explicar el por qué, carnal. Yo tengo mucho respeto a eso, ¿no? Porque él fue el de los primeros que me empezó a decir, esta máquina, no, esta sí, mira, prueba esto, oye, salió esto. Y a las cosas del barrio, a lo que realmente alcanzabas, no tanto por económicamente o lo que tú quieras, sino que era lo que estaba a nuestro alcance para poder desarrollar cosas. O las armabas tú o empezabas a dar la oportunidad, ¿no? Afortunadamente, como él, como máquinas nacionales, como Sinodio, carnal, que son la pinche bandota, son de Puebla y son bien machinzotes, carnal, ¿no? A mi compa Jim Carín, ese hermano, puta madre, va para arriba y eso lo estimo, carnal. O sea, el apoyo se ve cuando realmente es el madrazo. Ahí están, carnal, y pues aquí están. Juan, ahorita hubo un comentario, y es cierto, ¿no? A veces luego, entre amigos, nos colocamos este pedo de, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no le caíste hoy a Cancún? Güey, pues estoy aquí, en esta, güey, en la del pelón, güey, ¿no? Es lo que dice Scratch, ¿no? Que dice, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué no le caís? Yo, la neta, yo siento que a veces en ese pedo, a veces es comunicación, ¿no? Porque a veces todos quisiéramos estar en todos pinches lados, güey. Sí, pues es que los objetivos vienen convirtiéndose diferentes para todas las personas, ¿no? O metas, o metas a alcanzar, y es, se vale, carnal, pues para eso se preparan, para eso vienen a exponerse, a que te salga, a que no te salga, y por lo regular, pues bueno, hoy vimos unas piezas que a mí me dejaron así bien boquiabierto, y digo, ay, güey, vamos a ponernos pilas porque vienen bien revolucionados, y me da gusto, carnal, porque eso se trata, ¿no? De que la banda también crezca y difundirla por el buen sentido, que es lo que yo ofrezco y trato de hacer. En el buen sentido, referente a su técnica, a su respeto de trayectoria, que es lo que yo busco, ¿no? ¿Qué mensaje le das? Bueno, en un cierto punto acabas de mencionar atrás, que vamos a visitar tu estudio, y que recibes a la banda que es emprendedora, que va iniciando, ¿qué consejo le das a esa banda que está ahí atrás, que quiera tatuar? Híjole, pues es un tema, no es tenso, pero sí directo, carnal. La neta, el que quiere tatuar, le vale madre cobrar, le vale, o sea, como sea, intentas, porque tú lo que quieres, carnal, es plasmar. Eso es lo que diferencia a una persona, el querer ser artista, a querer ganar dinero nada más. Entonces, hay mucha diferencia. Yo creo que vamos a entrar en una etapa donde se empiezan a modificar las cosas, y realmente se van a empezar a ver los artistas, carnal. Y eso, pues es muy bueno para el tatuaje, porque va evolucionando. Y entonces, el talento mexicano es enorme, hermano, y no nada más en el tatuaje. O sea, trajimos unos premios de un escultor de Chimalhuacán. O sea, no, carnal, la neta, en Chimalhuacán hay un chingo de banda bien talentosa, güey. Y me recuerda mucho a Nesa, cuando empezaba, igual era de toparse y así está, ¿no? Pero es un crecimiento, es un crecimiento que me da gusto, que empiece a tener una mejor difusión y, sobre todo, una mejor información. Qué chido, carnal. ¿Y cuáles son tus próximos eventos? ¿Qué es lo que ahorita el pelón trae para nosotros después, hermano? Sí, pues, lo que traigo, pues, descansar, ¿no? Ahorita, para empezar. Yo creo que esta semana me la descanso. Y, pues, me voy a aburrir en tres días, carnal, y ya voy a estar pensando en qué chingados hacerle a la ardilla de ahí adentro, ¿no? Pero mis próximos proyectos es mi persona, carnal. Creo que ahora voy yo. Ya traté de trabajar por muchos jóvenes, por mucha banda, ayudarla, y ellos me hayan ayudado y he aprendido mucho de ellos también. Pero, sobre todo, que es momento de fijarme en mi crecimiento personal y vamos a ver hasta dónde le topamos también. ¿Hay alguna colaboración con alguna marca de, por ejemplo, Stein tiene una, el Boss tiene otra, varios artistas tienen como colaboraciones en una máquina. ¿Hay algo del pelón en proyectos a lo largo? Referente a ese tipo de cosas, pues, fíjate que no soy muy afecto, y lo digo abiertamente, yo no lo necesito, carnal. Yo lo que quiero son amigos. Y las bandas que ves aquí son mis valedores. Sinodio, Gincarín, son personas que conozco, carnal. Entonces, realmente a mí nunca me ha interesado que me den algo, me patrocinen. Estaría agradecido, claro, sería bonito, pero yo trato de ser personal, vivir mi vida sin estar pensando. Si puedo apoyar, que ese es otro pedo, está chido. Pero mientras así que yo busque algún objetivo, no, carnal, no, me da igual. Muchas gracias por la invitación, carnal. Repítenos tus redes, dinos tus redes, y obviamente vamos a estar visitando tu estudio. Mira, yo estoy como Julio, guión, bajo, pelón, en Instagram, Julio Pelón en Facebook, y pues, este, ya, los demás ni me acuerdo, porque nunca me mando mensajes, ¿no? Y el OnlyFast, ¿no? Ah, eso es otro pedo, güey. Sí, Simón. No, pues, esa es aparte, güey, se cobra aparte. Al huevo, carnal. No, pues, mucho gusto conocerte, carnal. Un gustazo estar contigo. Muchas gracias, carnal. Le caramos de estar aquí en el espacio. Muchas gracias. ¿Vale? Pues, que coman frutas y verduras. Prendida todavía, todavía falta aquí. Todavía falta, todavía está sucia el café, falta HP. Entonces, todavía queda uno, uno, un ratito más. Carnales, pues, aquí nos vamos a despedir. Nosotros también nos vamos a divertir un rato. Hermano, ¿algo que quieras decir más? Pues, muchas gracias por su visita, carnal, y sobre todo de su atención hacia estos proyectos. Espero que no sea el único, porque, pues, vamos a darle... Si, cuando nos invites aquí, vamos a estar, mi pelón. Siempre, hermano. Recuerden que tenemos más estudios que visitar. Vamos a estar concursando con otros estudios para ver quién en un volado tatúa al señor o a mí. Y vamos a estar ahí. Yo no traigo nada para que vayan siguiendo nuestras redes. Órale, pues, está chido, ¿no? Gracias, carnalito, nos andamos viendo. No, gracias a todos y a ustedes por estar aquí. Nos esperamos en la siguiente edición. Estén talmente en las redes sociales, justo para que vean bien qué fechas, lugar. ¿Van? 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 ¿Ven eso, eh? ¿Ven eso, eh? ¿Ven eso, eh? ¿No estuvo el show para armar este desmadre? Fue todo un rollo. Bien pesado, ¿no? Sí, güey. ¿Ya divertirte o qué? ¿A quién esperas a ver ahorita? Pues, sigue HP después de Sociedad Café. ¿A mi cantól, no? No, 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 todavía esto no acaba hasta que se acaba. ¿Y algo nuevo lo que sigue después de esto? Pues, todavía no lo planeamos, pero ya se les avisará. ¿Tus redes sociales para que la banda te siga, carnal? Me encuentran como zoe.martinez.inc en Facebook y en Instagram. ¿Y el OnlyFans? Aún no lo sacamos, pero... Gracias, carnal. El Stick, al Vive en esa hoy por el soporte siempre. Allá atrás en cámaras, al Stick, a toda la banda. Muchas gracias, carnales. Nos andamos viendo.